Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y como pueden ver en el título del video hoy voy a estar haciendo la reseña de esta pestañina que es la de Wet n Wild que es la Mega Length, entonces si quieren saber qué me pareció esta pestañina lo único que tienen que hacer es continuar viendo el video Yo ya llevo utilizando esta pestañina un buen tiempo, yo creo que más o menos mes y medio entonces no sé por qué se me había olvidado hacerles la reseña pero aquí estoy para echarles todo el chisme entonces primero voy a compartirles como los datos generales de este producto después les voy a mostrar un clip de aplicación para que vean el efecto ya de cerquita y pues que vean también el cepillo y todo esto y al final les voy a compartir mi experiencia y mi opinión sobre esta pestañina entonces lo primero es el precio y esta pestañina cuesta 10 mil pesos la encuentran en el Dollar City, es una pestañina a prueba de agua y el tono que tengo es Very Black, entonces es requete negro no sé si ya les dije que es a prueba de agua pero les repito, es a prueba de agua y el cepillo es un cepillo plástico que tiene como las cerditas cortitas no sé si alcancen a ver bien el cepillito pero es bien delgadito esta pestañina también es libre de crueldad animal no sé si sea vegana pero la marca tiene varios productos veganos entonces les debo ese dato, se los voy a poner aquí si encuentro el dato de la pestañina pero lo que sí es seguro es que es libre de crueldad animal ya respecto a su promesa, como el nombre lo indica lo que va a prometer como efecto es que va a alargar las pestañas entonces pues básicamente estos son como los datos generales de esta pestañina ahora vamos a ver el clip de aplicación y yo ya vuelvo para compartirles mi opinión sobre esta pestañina ¡Gracias! 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 y bueno ya volví por aquí para compartirles mi opinión sobre esta pestañina y lo primero que les quiero mencionar es que mantiene el rizo ustedes ya saben que para mí eso es súper, súper importante entonces esta pestañina mantiene el rizo súper bien las pestañas se ven crespitas, o sea no quedan como flechudas sino que se ven así como redonditas entonces me gusta ese efecto, amo ese efecto con locura y lo cumple en serio 100 de 10 entonces si ustedes tienen las pestañas muy rectas y se encrespan las pestañas pues para que queden así como curvitas esta les va a ayudar a mantener ese rizo entonces este ya es un punto excelente en cuanto al tema de ser a prueba de agua la verdad yo no la he probado digamos mojándome o llorando entonces no sé el tema de la dura, bueno que si resista al agua o no pero respecto a este punto yo la verdad tengo mis dudas porque cuando yo me toco los ojos como que me muevo las pestañas a veces que pican los ojos o algo así se corre la pestañina entonces quedamos con una mancha en la parte de abajo así que no creo que funcione con el tema de que sea prueba de agua que se vayan a mojar o que vayan a llorar yo creo que se les va a correr no va a ser tan dramático como una pestañina que no sea prueba de agua pero sí se les puede correr entonces tengan cuidado con esto ya en el día a día si no nos tocamos los ojos si no lloramos, si no nos mojamos yo creo que esta funcionaría muy bien pero en general mantiene el rizo da un efecto súper bonito en las pestañas como pudieron ver en la aplicación alarga las pestañas eso es lo que se nota o sea las pestañas quedan kilométricas entonces si a ustedes les gusta ese efecto obviamente pueden optar por esta pestañina si ya tienen volumen si tienen hartas pestañitas esta ya les daría como lo mejor de los dos mundos bueno les alargaría las pestañas y si ya tienen volumen pues obviamente esas pestañas quedarían maravillosas a mí me faltó un poco el tema del volumen porque yo no tengo muchas entonces también me gusta que se vean como tupiditas este efecto obviamente no es lo que promete promete que alarga las pestañas y eso lo cumple excelente entonces no podía exigirle más yo de esta pestañina aplico tres capas porque la primera me parece que queda como muy sutil y a mí me gusta que se note que llevo pestañina entonces por esa razón aplico tres capas pero si a ustedes les gusta un efecto más sutil suavecito para el día a día con una capa ya tienen porque alarga las pestañas los ojitos, la mirada se ve más abierta más despierta entonces pues ya cumple su función en ese punto si les gusta un resultado más dramático les recomiendo que se vayan por tres capitas porque ahí sí se nota un poco más dramática la cosa también me encantó el cepillo es un cepillo que es delgadito y como yo tengo los ojos pequeños me ayuda a tener muchísimo más control a la hora de aplicar la pestañina entonces no me mancho tanto la verdad tengo que estar bien distraída para mancharme con esta pestañina porque las cerdas son pequeñitas el cepillo es pequeñito entonces da un control increíble así que si ustedes tienen ojos pequeños pueden optar por esta pestañina que vale muchísimo la pena entonces para concluir a mí me encantó esta pestañina para el precio, la calidad y el desempeño está excelente tengan cuidado de no tocarse los ojitos porque se les va a correr pero en general tiene muy buena duración si no nos molestamos no se corre deja un efecto súper lindo en las pestañas mantiene el rizo está súper negra en serio se nota entonces a mí me encantó es barata vale muchísimo la pena el único lío es que casi o sea casi no se encuentra en el Dollar City se las llevan súper rápido entonces tienen que estar súper pendientes si la ven cómprenla porque después puede que no la encuentren y nada entonces pues esos eran los puntos que quería compartir con ustedes respecto a esta pestañina espero que les haya gustado mucho el video déjenme en los comentarios algún producto de belleza maquillaje que quieren que pruebe y les haga reseña por aquí no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que charlemos un rato muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo bye bye